La presentación Dabar lleva cinco años haciendo, o sea, fueron pioneros en esta cosa de teatro breve en México antes de que existiera todo esto que está planteando, pero desde una perspectiva diferente. Lo que ha hecho Dabar en todos los años es mostrar obras breves, pero en una misma puesta en escena como tal. Esta puesta en escena en particular son cuatro obras de tres autores distintos, con un mismo director, un mismo elenco y una especie de hilo conductor que nos lleva de una a la otra, pero que en realidad son historias que nada tienen que ver y personajes que quizás interpreta, bueno, no quizás, el mismo actor interpreta, pero que no tienen nada que ver uno con el otro. La temporada empieza los jueves ya para pasar a la parte divertida. La temporada son los jueves a las ocho y media aquí en el foro principal, estrenamos el primero de octubre, terminamos el 10 de diciembre, es una coproducción con Cultura UDG, con la Universidad de Guadalajara, de hecho nos damos a ir a Guadalajara en el 2016 a dar unas funciones por allá y estamos muy contentos y muy agradecidos con el apoyo. Y ya, nos vemos aquí, la van a pasar muy bien, es comedia y lo van a disfrutar un montón.